¡Una de cada día! ¡Bienvenido a Montelongo! Cuando juegan a Celeste, donde juegan a Celeste, todo el mundo boca abajo. ¡Eso! Vayan pelando la chaucha, vayan pelando la chaucha, aunque les cueste el trabajo. ¡Fuerza Uruguay nomás! Donde juegan a Celeste, donde juegan a Celeste, todo el mundo boca abajo. ¡Fuerza Uruguay! ¡Fuerza Uruguay nomás! ¡Que lo tiró! ¡Nos volvimos a ilusionar! Darwin Núñez, toda la barra. Lo dijimos acá, permanentemente toda la semana. Lo dijimos todos, menos Jocas, menos Jocas. Que no quiero hablar de él porque no está, pero lo voy a decir. Una vez en la murga decía a un compañero que no venía al ensayo nunca, entonces uno dijo, estábamos hablando de él, che, no vine nunca, no vine nunca. Y un compañero dijo, yo no quiero hablar porque el compañero no estaca. ¿No estaca? ¿Cómo no estaca? Yo me río porque lo pasó a mí. No tiene gracia en realidad, pero... Era yo el que no iba. Este, bueno, Bielsa. Bielsa es bravo, ¿eh? Porque viste que los periodistas después le quieren dar como para adelante, es decir, el planteamiento táctico, ¿no? No sé cuánto dijo, este partido no se ganó a través del planteamiento táctico. Le baja y la ilusiona hasta cuando le dan para adelante a él, ¿viste? Es un botón y es un detector de mamá de... Bueno, y todo el día, viste que se sienta la heladerita ahí, todo el día. Estamos tranquilos en el arranque del partido igual, ¿eh? Estaba enojado con los jueces. Estamos tranquilos. Estaba enojado con los jueces. Pero no te pago para que te sientas en una heladerita, Bielsa. Te pago para que vas a jugar bien el partido. Es cabra. Ganamos 2 a 0, podemos haber metido 5 goles, Bielsa. No, pero... Ay, ya está. Pero anda bien. Igual hay que decirlo, anda bien de las bisagras, ¿eh? Bielsa, sí, porque hace... Porque hay veces que no es que se sienta en la heladerita. Se va así. Sí, sí. No es impresionante, agachado. Y está... Hay que estar 10, 11 minutos así, ¿eh? Andá a levantarte, juez. Y arranca y... Sí, sí. Anda bien, anda bien de las... En medio frío, viste ahí, sentado en la heladera. De verdad, como de tener el culo como un pingüino de frío. No, mordé. Y se pará que voy a poner cubito de hielo al whisky, pip, 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 y hace. Bueno, señores. Eh, Messi, las declaraciones de Messi fue lo que más me llamó la atención. No quiso decir nada. No quiso, dice, no voy a decir lo que pasó en la cancha, pero... Y primero dijo, nunca nos sentimos cómodos en la cancha. La próxima te llevamos un sillón pulma, Messi, a ver si te sentís cómodo, unos saladitos ahí. Luego fue consultado sobre el caliente cruce de los gestos ofensivos de Manuel Ugarte. ¿No? Que hizo un gesto que... Está muy bueno para jugar al cine mudo y la mata, este, Ugarte. Lo entendés enseguida. Este... Un tema que tampoco eludió. Dijo, esta gente joven tiene que aprender. Como dije, son una buena camada, pero deben aprender a respetar a los mayores. ¡Me tengo que matar! Pero tampoco... ¿Quién sos? ¿Quién te creíste que sos? ¿Messi? ¡Anda, c***o! Este, no, pero en serio. Viste que él lo agarró del cogote al otro. Sí, sí. Entonces uno está respetando y pedir respeto. Pero ni cuenta se dio igual, ¿eh? ¿Eh? No se dio ni cuenta. No. Siguió la de él. Nadie se dio cuenta. Y fue, no se le daba cuenta de nada. Siguió, siguió. ¿Qué pasa? No, como el suelo en el de atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después le dijo, este que lo agarró, le dijo, cuando iba a decir, andá pa' allá, bobo. ¿Qué mirás? Andá, huevo. Andá, qué mirás, huevo. Andá, huevo. Uno que juega mal. ¿Cómo se llama? Uno que es medio mediocre ahí, ese. Que tenía como los pelos picados. ¿Quién? ¿Tagliafico? ¿Quién era? El Pulpopol, ese. Ah, Pulpopol. Andá, Pulpopol. Aprendés a jugar al fútbol. Claro. Todo el partido sucio, viste. Sí, sí. Andá a cuidar a Tini. Le decía Maxi a la agujo, lo que le dice. Loro de Messi, pero loro, loro, loro. Así, viste, que vos ya lo veías. Impresionante. Me hacía acordar a Graciela Bianchi con el cuquito. Eso es el cagüete al cagüete, ¿eh? Claro. Callate vos, me hacía acordar el Gonza con Cata, lo mismo. No. No, es una broma, es una broma. Bueno, y después el Gonza con Palma. Dice, qué mal. Vos, mirá, vos mal el Pablo, te juro. Después de que el sindicato, todo eso. Bueno, Uruguay nomás. Hasta luego. Uruguay nomás. Suerte pila. Usted era de hacer ademanes así cuando jugabas en... Se cayó en la escaloneta. Sí. Era de hacer ademanes así cuando... Mirá, te lo voy a hacer afuera porque en cámara no puedo. ¿Cómo hacía? Ah, mirá. ¿Era el testento ese? Claro, lo hacía así. Ah, qué bien. Y como todos, sí. Luego el saludo se hizo recíproco, ¿verdad? La gente por la calle me lo hace. ¿En serio? Ay, qué cariñoso. Sale una foto, me dicen incluso. Este bueno, apareció un mono tití. Tití, señores. En el barrio de Nuevo París. ¿En el barrio de Nuevo París? ¿Pero será otro? No se sabe. Apareció un mono tití en el barrio de Nuevo París. Capaz que tenía documentos falsos. Pero apareció y no se sabe si es realmente el mono... ¿Cómo se llamaba? Chiribin. Chiribin, ¿le habían puesto? Chiribin, bing, bing. Este... No, manzana. Una lástima. O un vecino lo vio en el fondo de la casa, llamó. Tengo un mono en el fondo de la casa. Claro. ¿Era el mismo? No. Está bien, pero ¿cómo es lo que hay que hacer? ¿Cómo es lo que hay que hacer? Hay que llamar, claro, para protegerlo. El único tipo libre de este país era el mono ese y este... Ay, ¿qué es un mono? ¿Qué es? ¿Nunca te apareció un mono en el fondo de tu casa, Cholo? Acá tenemos un mono también. ¿Dónde está? Creo que la juventud dice eso, ¿no? Tiene el nuevo dicho ese, que te dicen, no, manzana. ¿Me escucharon alguna vez? Sí, no, manzana. Cualquier cosa te dicen, no, manzana. Yo creo que nació a partir de ahí, de que le pusieron el chip al mono. En vez de la banana, no, manzana. Manzana. Parece que nace ahí. La juventud. Dale, la juventud. ¡Viejo decrépito! La verdad que envidia el vecino este. Me da una bronca, vos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo tuvo un mono en el fondo de la casa? ¡Vame! ¿Adentro de la casa también? ¿Usted tuvo? Tuve. Una mona. ¿Una mona? ¿Ah, sí? Sí, porque la mona Jiménez, ¿lo conocen? Hacíamos música tropical juntos. Iba mucho a casa. Él, Pocho la Pantera, Ricky. Todos los animales. Ricky Maravilla. ¿Ricky Maravilla? Todo el zoológico. Miren, les voy a contar una cosa increíble. A ver. Yo le empujé el auto a Ricky Maravilla. No. ¿En serio, Monte? Ya me puedo morir con eso. Era un agua. ¿Pero qué? Acá, vos sabés que en una, en un boliche salgo así, acá en la calle Rivera, se añale cuando estaba de moda él, así, así, con la... Y de repente veo que salió un tipo ahí, no sé qué, un volván. Se preguntó qué tendrá el petizo. ¿Qué tendrá el petizo? Que era lo que yo me preguntaba ayer, qué tendrá el petizo por Messi, que no jugaba nada. Y este... No quiero sobrar a nadie. Ay, no sea petarrero. No quiero sobrar a nadie. Pero entonces lo veo ahí, le digo, te doy una mano. Bueno, me dice, era Ricky Maravilla. Yo le empujaba el volván. Así que yo le empujé... Qué bien, qué solidario. Me empujé el volván y la Ricky Maravilla. Muy bien. Yo le alcancé papel higiénico, ¿saben a quién? ¿A quién? A León Chieco. Me da miedo. En el festival de Cosquín, que fuimos a cantar con la Mura, de repente se abre una puerta en el baño. Mentira. Me sentado era León Chieco. No. Te juro, abrió la puerta ayer a León Chieco y me dice, no me alcanzé papel higiénico que no hay acá. Ay, qué anécdota. Pero León, faltaba más. Le digo, más te limpio yo. Ah. Y pues yo tengo todos los discos de él. Qué gracioso. Qué gracioso. Qué disparate. Tiene un gran anécdota. Hablando de la burga, ¿qué le pareció lo de Agrate Catarina con Pizarrap en los Grammy? Realmente vi la noticia, pero lo vi la canción. Ya la voy a ver, la vamos a ver todos acá. Sí, sí. Muy bien, agarrate Catalina ahí, para arriba. Tremendo, la burga viéndola a todo el mundo. Claro, porque eso ya tiene una proyección mundial, ¿no? Eso es buenísimo. Que abra las puertas para la juventud que venimos atrás. Claro. Y venimos. ¿Qué pasó? Fin de la campaña electoral. Señores, se terminaron las propagandas, los versos y los quitticuiti. ¿Quién será? Ahora vamos a los bifes, al voto. Pin, pan, pum. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? En un clima enturbiado por la sospecha de fraude. Sergio más Emiliei. Bueno, porque viste que ahora Emiliei sacó que va a haber fraude, que no sé qué. Está ensuciando el terreno ahí. ¿Cómo hizo primero Trump? ¿Se acuerdan? Que después vino lo del Capitolio, que dijo que hubo fraude. ¿Cómo hizo después quién? El alcahuete de Trump, Bolsonaro. Hizo lo mismo, desestabilizó, murió gente. Hablan de fraude, hablan de fraude, hacen enloquecer a la gente. Y ahora, ¿quién viene? Miliei, que es el alcahuete de los dos anteriores que venían. Entonces, bueno, está. Pero además, uno piensa realmente que Massa puede hacer un fraude electoral. ¿Qué tal? Sí. Vuelve a mirar la cara y decís, sí. Lo que pasa es que en Argentina todo es posible. Todo es posible. La realidad supera la ficción a diario. Y cada vez devaluan más. ¿Te das cuenta? Ahora devaluaron tanto que me voy a comprar toda la selección argentina. ¿Eh? Y la voy a poner con la camiseta de Rample acá. No, ¿qué dices? Están medios de vuelta ya, pero igual acá en Rample van a dar una mano para subir. ¿Cómo? Apareció de nuevo Farini en escena con bolsos y valijas en Cambiando Plata. Está bien. Con los dólares. Con una tovillera. ¿Sí? Con la tovillera. No, no, no. Es maravilloso. ¿En serio? Sí, sí. Peñal. Lo encontramos por eso. Bueno, le deseamos lo mejor, por supuesto, a nuestro querido pueblo argentino. Sí, por favor. Lo mejor de lo mejor, aunque es difícil. ¿Por qué? Porque lo mejor sería que no gane ninguno de los dos para el pueblo argentino, pero alguno va a ganar. Bueno, señores, vamos arriba. Vamos, vamos, Argentina. Parle para arriba, ahí te pones. Este, bueno. Tropezó de nuevo con la misma piedra. Ay, qué linda canción. La canción de amor de todo es empezar. Siempre digo cualquier letra, Cuca, soy de tu club. Ay, de los mios. Tropezó de nuevo con la misma piedra. Tomó, Montes. Graciela Bianchi. Graciela Bianchi cayó en una broma y compartió la foto de un actor porno como si fuera un cirujano del hospital del Cerro. Tropezé de nuevo con la misma piedra. Ey, joder. No puedo creer. Ahí está, chicos. Un detalle, es un detalle. Un error lo tiene cualquiera, pero ponele uno por semana. Qué mal han hecho las redes. Esta vez. Lo peor de todo es que la senadora cometió un error. Un error lo podemos cometer cualquiera, ¿no? Lo podemos hacer, es la reiteración del error. Pero después se enoja porque los medios levantan la noticia. Claro. Y le dice, no, bueno, no, no hay noticias, no tienen noticias más importantes para hacer periodismo. Y la verdad que una senadora poniendo una foto de un actor porno y, bueno, clics genera. Pero además, y no se puede chequear también la información. Se pone cualquier cosa. Digo, pues ya que cuestiona a los periodistas las noticias que ponen. La culpa es de los periodistas. Sí, señor. Los periodistas que siempre están para un lado o para el otro. Nunca están objetivos, no son objetivos. Este, y bueno, Graciela Bianchi volvió a compartir contenido falso en redes. Sí. Esta vez cayó en una broma en la que el usuario en la red, en la red de Twitter, que decía que... La gente es mala también, ¿eh? Sí, que el actor porno español Jordi, el niño polla... Ay, no, 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 yo no puedo creer. Yo no puedo creer el titi. Tenía la foto pero no me entró en esta hoja, lo tengo en otras gradas. Juicio. Este, el niño, el niño polla era el cirujano, la foto, era, decía, era el cirujano que había realizado la primera operación en el hospital del Cerro. Claro, ella lo puso toda contenta, miren, el primer, era el médico que hizo la primera operación. No, y lo más gracioso es que decía, el tuit puso, el tuit decía, no lo vas a ver en TV Ciudad ni en la diaria. Es el director, es el doctor Jorge Poyón. Claro, lo vas a ver en Venus. Es el doctor Jorge Poyón y hoy realizó la primera cirujano en el hospital del Cerro. Le faltó poner ni en TV Ciudad ni en la diaria, lo vas a ver en Venus. Claro. Almonte, ¿no hay fotos de usted? Porque usted también ha sido protagonista de películas porno. Sí, tengo los postres. ¿Pero usted lo conoce? Pero, ¿tiene algún traje así como de médico? ¿Estaba vestido? Por supuesto, hay muchas veces que... Qué pregunta rara. Hay muchas veces que... Como bombero, como... Cuca quiere saber qué personajes interpretaba. No, por eso, porque mañana, no sé, del cuartel, del cuartel, habla del cuartel de bomberos y aparece una foto de usted vestido de bombero. No, mirá, hice de bombero, hice de médico. ¿Pero usted lo conoce a Poyón? Sí, 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 porque hacíamos... Sí, porque teníamos congreso entre colegas. ¿Congreso, me pregunto? Congreso. Congreso. Congreso entre colegas. Claro, para ver cómo va la industria. La asociación de actores. Los nuevos tips. Ahí está, mira. Los nuevos tips. ¿Ese es Poyón? Sí. Más, más, querido. Bueno, esto no lo vas a ver en TV Ciudad ni en la diaria. Es verdad. Y saltó Bianchi después, por supuesto. Perdón. Perdón. Esto lo único que demuestra es que yo no miro porno. Por eso no conocía al niño Poyón. El niño Poya. Bueno, ¿y en qué página estaba? No, yo pido un respeto para mis colegas. De la industria, del gremio de la industria porno, ¿verdad? Pido el respeto, porque miren que somos un gremio fuerte, ¿eh? Y con muchos miembros, con muchos miembros. Digo, por eso... Cuídense. Cuídense que a nosotros hacer paro no nos cuesta nada. Vamos, vamos, que es viernes. Vamos arriba. Vamos nosotros, alegría por todos lados. Sí. Aparga el maño. Me suena comentar algo. Voy a suena comentarios aleatorios. ¿Eh? Sí. Eh, hablando de Bianchi. ¿Qué? La otra vez me concilié con Graciela. Ah, ¿se reconcilió? Sí, nos reconciliamos. Nos dimos un beso, un abrazo. Este... Y seguimos discutiendo. Nos seguíamos tirando cosas. La encontré así. Graciela. Ya empezamos a darnos palos. Después está, qué va a hacer. Son cosas del fútbol. Claro. Lo que pasa dentro de una caña, es una cosa del fútbol. Bueno, chau. Ahora sí, Rodri. Ponémela. Acá la noche. No, igual, seguí con la música. Chau, viernes. Chau, viernes. ¿Cómo chau, viernes? ¿Qué chau, viernes? No, rechaza. Chau, viernes. ¿Eh? Recién empieza, Montelvier. Recién empieza. Mirá lo que viene. Estudio evidencia que la semana laboral de cuatro días aumenta la productividad. ¡Bravo! ¡Bravo! No importa de dónde es el estudio. Hay que ser los precursores de esto, ¿no? Las empresas que participaron del programa informaron mayores ingresos, mejoras en la salud y bienestar de los empleados y tuvieron un impacto positivo en el medio ambiente. La escuela de negocios. Miren quién investiga, además, no es cualquiera. La escuela de negocios de Harvard. ¿De dónde? Harvard. Claro. La escuela de negocios de Harvard y la universidad de Oxford y la universidad de Pensilvania. Creo que está el coco. Ah, estoy metido ahí. Está el coco ahí con el ticote. Va el coco. Ahí una vez por semana va el coco. Ahí digo, ¿cómo viene la universidad? ¿Eh? No, nunca lo he hecho el chiste ese. Acá digo Pensilvania, digo, el coco trae... Este, el público se renueva, por suerte. Y bueno, así que estamos ahí. ¿Qué estás esperando, Lorenita? Vamos todos, vamos, Lorenita. Ponete la fila, amada. Vamos arriba. ¿Eh? ¿Te lo tenés cuenta que yo trabajo cinco días acá? Diez minutos por día, son cincuenta minutos. Por eso no rindo. Porque si me pusiera cuatro días, hasta un buen chiste me sacaría. ¿Vale? Podría, yo qué sé. Basta de explotación, Lorenita. Basta de explotación de la mujer por el hombre. ¿Qué? Exijo cuatro días por separar que la voy a llamar. Ojo, claro. ¿Cómo dijo enseguida? Qué rápido. ¿Te acuerdas de memoria, además? Sí, me acuerdo de memoria. Exijo. Sí, cuatro días por semana, Lorena. No, 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 nada de cuatro días y medio. No, cuatro días. Sí, escuchaste bien. Y si no lo haces, ya te digo. ¿Vengo igual? Sí, claro. El lunes a qué hora. Vamos arriba nosotros. Uruguay nomás. Viva la vida de la jornada de cuatro horas. Vamos arriba todo el mundo. Voy a estar en la soleada este 24 de noviembre. ¡En el final! ¡Qué lindo! Tiene una jornada de cuatro horas. Tiene cuatro jornadas normales.